Buenas a todas, os quiero hablar del look british, estilo inglés. Para mí lo indispensable para el estilo inglés es un escudo, zapatos oxford con agujeritos, los veis, y un sombrero borsalino. ¿Os gusta? Y luego para los días de lluvia, unas gotas de agua. ¿Qué tal, os animáis? ¡Gracias!